Queremos informarle a los ciudadanos del municipio de San Gil que gracias al apoyo brindado por la empresa de servicios públicos Acuazán nos permitió que en la factura del agua de este mes y los dos meses siguientes, colocar un aviso institucional donde están contemplados los cuatro números de los cuadrantes de policía y los sectores que le compiten a cada uno de los cuadrantes esto con el objetivo de que la comunidad tenga el conocimiento pleno del número de su cuadrante obviamente que es importante mencionar que lo deben guardar en sus teléfonos celulares para que en caso de una situación donde requieran la policía tengan una comunicación de forma más directa con la patrulla que le corresponde cada uno de los sectores